Bueno, teniendo en cuenta que hemos podido entrenar dos días con el equipo completo y el día de hoy son tres días con el equipo completo para afrontar un partido pues en una cancha muy difícil como la de Lugo y por tanto, bueno, un poco a la expectativa, nunca sabes después de las ventanas cada uno viene, medio equipo viene de un sitio o de otro normalmente de haber jugado bien, en el caso nuestro jugadores eufóricos por haber conseguido el campeonato del mundo ir al campeonato del mundo por sentirse bien jugando con las selecciones y ahora deben aterrizar, deben aterrizar en nuestra realidad en la realidad del Betis-Baloncesto en saber que tenemos muchísimas dificultades en la tabla clasificatoria y eso yo creo que lleva un tiempo y entonces estamos en ese periodo por tanto, como dirá el equipo pues habrá que empezar a deshojar esa margarita en el mismo partido el sábado contra Breogán La ventaja de Eipi es que llega un equipo donde conoce prácticamente todo lo que trabajamos a nivel defensivo conoce todas las reglas rápidamente, pues en estos dos días se ha visto que estaba perfectamente adaptado también a nivel ofensivo también conoce muchísimas cosas lo nuevo que hemos podido meter pues lo controla rápido o sea que para nosotros ha sido una una contratación de un jugador interior con ya mucho camino recorrido y eso para las alturas de temporada que estamos nos viene muy bien y luego pues no tienes que dar esa presencia interior que solo teníamos hasta ahora con Gerun y que ahora pues tenemos una pareja de cincos que yo creo que está pues muy bien que son de garantía y que pueden los dos complementarse Ha ido adquiriendo ritmo Ha ido adquiriendo ritmo Se le nota todavía bueno pues que está lejos de de sus capacidades de lo que conocemos de BAE de cómo acabó la temporada pasada de cómo empezó esta porque vino muy bien del verano y poco a poco pues yo creo que va cogiendo ritmo y lo mejor y lo más interesante es que desde que se produjo el parón el liguero él ha ido incrementando su ritmo de trabajo ahora está ya siendo uno más de la plantilla a nivel de trabajo colectivo y eso yo creo que son buenas noticias y esperemos que pronto pues pueda estar al nivel que corresponde a a un jugador como Euris Baez Bueno que es un equipo que juega muy sólido ya lo hablamos cuando vinieron aquí en la primera vuelta es un equipo que comete pocos errores que dentro de su juventud que tiene mucha juventud en el equipo juegan muy serio juegan sin cometer errores como decía antes un equipo que debemos tener mucha paciencia a nivel defensivo de saber defender sus primeras opciones sus segundas opciones cuando esté el juego roto van a seguir creando ventajas entonces tenemos que estar muy concentrados a nivel defensivo y yo destacaría eso pues que es un equipo que cuando está empatado a victorias con el que está en la octava posición que se ha quedado por poquito fuera de la Copa del Rey es que están haciendo muchas cosas bien y además en el pazo pues yo creo que se hacen todavía más fuerte porque crean ahí una química cuando el equipo empieza a jugar bien en la cancha con la grada que al final se transmite y que le dan una energía extra que no tienen fuera de casa y por tanto en ese sentido todavía les hace más peligroso creo que es defensivamente tener esa constancia defensiva de saber que hay que defender todos los segundos de la posesión que tenga Breogán o sea ellos pueden hacer ataques muy rápidos porque son un equipo que te castigas y tienes errores pero vuelvo a repetir saben no tomar malos tiros no pierden balones y por tanto tenemos que tener esa digamos constancia defensiva para defender y estar concentrados todos los segundos de esa posesión rebote es fundamental el rebote es fundamental y luego bueno repito si seguimos en la línea que veníamos mostrando antes de las ventanas pues está muy bien pero es que las ventanas tenemos que aceptarlas como están son parte ahora mismo del calendario y parece que las aceptemos ya con toda normalidad y de hecho hay jugadores que juegan con su selección juegan en Euroliga vuelven a jugar con su selección cada vez más o sea que no tenemos que adaptar pero a nivel de club hace mucho daño hace mucho daño porque no solamente el desgaste físico de viajes hoy mismo la doctora me comentaba Montero pues está con un proceso que no se sabe si es un proceso de gripe se siente mal bueno pues que acaba de aterrizar antes de ayer y con un viaje desde las antípodas casi entonces claro esto le unes que cada uno viene con una mentalidad otra vez diferente de lo que ha vivido en las dos últimas semanas vamos a retomar como lo dejamos espero que sí incluso no eso me gustaría que fuese mejor aún o sea retomásemos la situación mejor aún pero vuelve a ser una incógnita hasta que no aterricemos nos pongamos en la cancha en una cancha difícil dura no vamos a saber dónde estamos otra vez a mí no me gusta engañar a nadie ni lanzar campanas al vuelo cuando no hay todavía esa posibilidad ni sabemos cómo va a ser mi trabajo ahora mismo es ponerles aquí otra vez y en eso estamos insistiendo y voy a ver si lo consigo para llegar a tiempo al partido de Brogán